Mi nombre es Fausto Enrique Lozano Quispe. Mi nombre es Carmen Rosaura Medina Cartuche. César Martín Zucquilanda Huamá. Yo me llamo Natividad María Medina. Mi nombre es Asunción Xunaula Saranco. Bueno, yo me dedico al trabajo de la casa. Me dedico como empleada de una tienda. Yo soy partera. Y me dedico lo que es jardinería y también como atención al cliente. Yo soy uno de los procesados. En la fecha que me detuvieron yo trabajaba en el magisterio. Era docente. Luego en el 2016, el 29 de julio, me jubilé. Actualmente trabajo en agricultura y ganadería. Porque yo no soy nada. Yo soy inocente. A mí me detenieron en mi comunidad. Yo no fui en la vía. Y yo estuve bajando en ese momento al hospital porque me llamaron. Tenía una llamada. Entonces yo estuve mirando y ahí me detuvieron. Porque todos necesitamos nuestra tranquilidad para salir de todo esto y sobre todo nuestras familias también estén bien. No es un crimen de protestar. Más bien es un reclamo que se hace al gobierno porque no nos sentimos bien. Porque nos están quitando muchas cosas. Como familia de mi casa, mi hogar, hemos perdido mucho. Nos ha traído muchas consecuencias porque nosotros verdaderamente no vivíamos aquí. Nosotros estábamos en otro país y teníamos que irnos. Y ya son dos años que estamos aquí por eso. Entonces yo quiero que esto ya termine. Yo soy inocente, lo siento de corazón porque en la fecha que me detuvieron, yo no he estado participando en ese levantamiento. Yo como de costumbre, ese día tuvimos, era día lunes, tuvimos vacación y yo estaba trasladándome de Saraguro a mi comunidad, el sector Tichapamba. En el proceso, cuando yo estaba pasando, me detuvieron. Yo quiero la libertad por mi dignidad, porque yo no soy un criminal, no he matado a nadie. Y también pido la libertad a todos por la dignidad del pueblo de Saraguro. No por solo mi dignidad, pero por la dignidad de todos los pueblos que estamos afectados. Porque ya son dos años que hemos esperado y para nada. Solo estamos con una audiencia de media hora, una hora por lo mucho y para nada. Y sí me gustaría que ya se termine ahora, que nos diga el veredicto. Si tengo que irme a la cárcel, me iré. Y si no, pues ya veremos. Pero de hecho que ya quiero ser libre y porque quiero salir de este país. Que ya nos dejaran libres de todo, porque esto lo que hemos vivido es algo que nos tiene a nosotros muy tristes y ya basta de todo esto. Y necesitamos que ahora, con este nuevo presidente, que nos dejen ya libres. Porque nosotros no tenemos la culpa de todo lo que haya pasado. Yo quiero que termine porque yo me siento, por ejemplo, afectada. Yo tengo que bajar a firmar todos los lunes. Entonces a mí mis personas me buscan y no me encuentran ni en la casa. O también me llaman al hospital y no puedo estar en ese momento en el hospital. Yo ayudo, no tengo ningún sueldo. Yo comparto con el hospital, con pacientes de parto. Entonces por eso ahora yo quiero la libertad y la amnistía, para yo estar más segura, tranquila, con mi familia y en mi comunidad. Yo quiero que el actual gobierno dé un trámite legal justo, porque somos inocentes, especialmente yo soy inocente como ya di a conocer. Y que quiero la paz en mi familia, la paz en mis compañeros, y la paz en el gobierno también para que gobierne de la mejor manera y que no haya esa pelea entre personas que somos inocentes. Entonces, sinceramente, las autoridades pido que se haga lo más pronto posible este proceso de la paz para todos. Gracias por ver el video.